La vida era un poco como una adaptación sincronizada, o sea, no hacía falta ni hablar. A mí cuando la gente me preguntó, ¿cómo no es San Pedro y un palado? Y yo, no lo sé, no se lo cree. Y yo, pero tantos años, todo el tiempo juntos, nunca habéis discutido, pues no, pues no discutíamos. Él no era nada de discutidor, ¿eh? Él era de esto de, como decía Marla, me pongo el sombrero y me voy. Y, o sea, que si, con alguien si le interesaba, estaba y discutía, y si no le interesaba, pues pasaba, pasaba, ¿no? Pero no, 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 no era discutido ni era discutidor. Pero realmente sí, no hacía falta mucho hablar, era, no reíamos mucho. Además, él había pasado sin parte del cáncer, entonces dominaba perfectamente el acento así, árabe. Y con eso se arreglaba, con eso se arreglaba todo. Claro, cuando cualquier cosa que pudiera, entonces, y te piensen, Oh, no, no, señora, yo es que no lo sé hacer, ¿no? Señora, no va a dar, pues no, no, señora, no va a dar, porque entonces vas mejor camilla, porque camilla te arreglaste. Y te soltabas un arreglado, un supuesto árabe. Y claro, ya, pues te reías, una vez que te has reído, ya te consito. Eso es evidente.